¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron votar y no sé a dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron votar. ¿Te dejaron solo votado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votar y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron votado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? ¿Qué hora que mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Pues en este video lo que acabamos de ver es un niño migrante perdido en la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, recientemente, en el video pasado había subido una noticia más o menos similar a esta, donde unos coyotes arrojaban a un par de niñas ecuatorianas desde lo alto de una barda del muro fronterizo. Si quieres ver este video, te estará apareciendo por aquí la tarjeta o te dejo el enlace en la descripción de este mismo video. Bueno, continuando con este video que acabamos de ver, podemos notar claramente el drama migratorio que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que sucede en este video es que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, por sus siglas en inglés, se encontró el jueves primero de abril con un menor perdido en la grulla, Texas. Deambulando y desesperado, este niño es nicaragüense. En el video claramente dice que no viene con sus papás, quizás sus papás están ya en Estados Unidos y mandaron a pedirlo, no sé qué haya sido. Pero eso también nos hace reflexionar si tú, amigo, mi bro, mi pana, estás viviendo en Estados Unidos y piensas traer a tus hijos desde tu país de origen para que se vayan a vivir contigo, pues piénsalo muy bien. Porque, pues, no sabes en manos de quién estás dejando a tus hijos. Recuerda que un coyote no va a cuidar a tus hijos como tú lo harías. Es más, se podría llegar a prestar de que se haga algún tipo de trata infantil o no sé, algún ilícito con el menor. Entonces, pues, si estás pensando en hacer eso, piénsatelo dos veces, no lo haga compa. Trata de agotar hasta la última vía posible para llevártelos de manera legal. Para que no pasen, no corran ningún tipo de riesgos como el que acabamos de ver. Pues nada más, hasta aquí el video de hoy. Solamente quería mostrarles esta pequeña noticia. Quiero agradecerles a todos ustedes. Hemos llegado a los 10 mil suscriptores finalmente. Y estoy bien Felipe y con tenis por este logro. Muchas, muchas gracias. No olviden seguirme en redes sociales. Les estarán apareciendo por acá de este lado. Y píquenle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos pronto en un siguiente video. Bye.